Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roro Peales, toda la buena vida para cada uno de ustedes, bueno vamos a recargar este video con tres culturistas, vamos a hablar de Mike Sommerfeld de una actualización, no una actualización, algo reciente de nuestro amigo Rubén Mosquera y terminaremos hablando de Nick Walker, por cierto en el caso de Mike Sommerfeld, es una de las pruebas donde nosotros creemos que realmente un culturista le puede cambiar su carrera como profesional de la noche a la mañana. Mike, honestamente era uno de estos culturistas que yo decía su silueta es bonita, a él me gusta mucho, aunque hay personas que dicen que el chico debería ser es los dos y que no tiene estructura clásica, una cuestión de preferencia. Por cierto, por lo que esta parte aquí, porque esto es bastante, tiene opinión encontrada, cuando hablamos sobre lo que es hacer este tipo de técnicas a la hora de buscar una especie de alivio, alinear mejor lo que sea, podemos nosotros decir el cuello, la columna, pero bueno, lo cierto es que a cada quien que haga lo que mejor les parece. No voy a recomendarlo, tampoco voy a decir que no lo intento o no lo haga. Aquí está lo que podemos llamar nosotros las actualizaciones más recientes y es lo que él dice, porque ustedes bien saben que estaba acercándose al primer lugar, a lo que podemos llamar nosotros el top 3, porque hizo en el 2022, estuvo en el top 5, en el 2023 no estuvo en el top 5. Pero parece ser que le dijeron que tenía que mejorar su espalda. Bueno, él dice que aquí con la ayuda de su coach, Neil Jordan Hill, está haciendo todos los cambios que hay que hacer, llevado de la mano de su coach. Ustedes pueden ver como una densidad impresionante de este chico ha mejorado, pero una de las cosas que es lo que yo les estaba diciendo a ustedes, que este chico le cambió su carrera a la noche a la mañana para mejorar lo que es su condicionamiento, porque la parte de los glúteos, la parte de la espalda era muy débil, no se caba bien. Cuando hablamos de los glúteos, tampoco se caba muy bien y eso es una de las cosas que este chico ha mejorado bastante. Eso es lo que yo digo, cuando la persona tiene determinación, le puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Donde podemos buscar nosotros algo, que se le vean los glúteos. Ah, oye, aquí habló de Jusima y también, oh, first go out. Bueno, estaba de parte de su amigo, hombre, que se llama este chico, Alice, olvidó el nombre de él. Vamos a decir, por aquí, oh, que se va este joven, es que tiene un nombre clásico, acaba de salir a lo que se llama la palestra del culturismo. No, no sé dónde está el nombre de él, debe estar por aquí etiquetado. Bueno, Luca, Reguer, Dios mío, también, bueno, etiquetó a Jusima, pero creo que va tirando también a Germán, eh, etiquetó a Germán. Pero yo creo que el más directo aquí es con nuestro amigo Luca, porque es de allá de Alemania, de donde es Mike Somerfield. Bueno, es que Mike Somerfield es alemán. Y bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Mike Somerfield, camino hacia el Mr. Olympia, su coach. Ya lo dije, niño ahí, si no lo dije, bueno, lo vuelvo a repetir. Vamos a pasar la página para hablar de Rubiel Mosquera. Rubiel Mosquera te va a sacar unos videos estrenando, oye, Rubiel no haría pantorrilla, amigo. Y se haría una sola serie o dos nada más, ya, listo. Ya lo voy a explicar por qué. Tienen muchas. No, no, él no necesita ya verse más grande arriba. Si no, bueno, claro, evidentemente tampoco puede dejar de trabajar porque pierden esa fibrosidad y ese look de trabajo. Pero impresionante, ¿dónde está? Creo que este es el material más cercano a la fecha de hoy, hace cinco horas. Y después sacó este material hace cinco horas también, pero no tiene nada que ver con el primero. Por cierto, en el caso de Rubiel, ¿qué es lo más indicado para él mejorar? Es la parte de arriba. Lo que sí les puedo decir es que seguro el equipo de él está trabajando para poderle dar esas proporciones adecuadas. Amigo, la única manera de darle unas proporciones adecuadas a nuestro amigo Rubiel Mosquera es, honestamente, si yo tuviese allí con él, teniendo la autoridad de poder ayudarlo, haría piernas cada 15 días, amigo. Una vez cada 15 días, ¿por qué? Para tratar de equiparar la parte superior con la parte inferior, aunque suena fácil, pero no es. A pesar de que él pudiese estar haciendo piernas, cada 15 días sus piernas se pudiesen mantener con el mismo tamaño. Ustedes dicen, ¿pero cómo puede ser eso? Cuestión de la genética, amigos. Esa es la realidad de todo esto, porque si fuese muy fácil, la gente lo haría. Pero lo que pasa es que la gente no tiene la percepción de lo que yo les estaba diciendo. Tratar de bajar la frecuencia lo más posible para tratar de que no crezca tanto lo que es esa parte que es muy dominante de su cuerpo. Fíjense que en el caso de... ¿Cómo es que se llama? Tom Plus. Nunca pudo equiparar la parte de abajo con la superior. Ahora, si ustedes ven la carrera de Tom Plus, antes de él ser lo que llegó a ser, ustedes ven lo que es parte de lo que fue su carrera al comienzo. No tenía buenas piernas, amigo, ¿no? Eso fue de pronto que esa... Bueno, sí, ese factor genético salió allí a mostrarse. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Rubiel camino hacia el Dubai Pro. Ojalá podamos ver a Rubiel con un buen condicionamiento y poder ganar una competencia y clasificar al Mr. Oliva. Por cierto, amigos, a él lo estaba llevando Fryspin. ¿Qué pasó? No estamos muy seguros de lo que ocurrió allí. Lo que sí les puedo decir es que le dijeron a él que tenía que tener eso stand-by hasta después del Dubai Pro. Ojalá, amigos, después del Dubai Pro no le vayan a hacer otra cosa porque ya les digo lo siguiente, amigos. A él depende mucho del financiamiento de su patrocinante. Y a veces, bueno, él tiene que hacer lo que los patrocinantes le dicen. Madre mía, pero qué pantorrilla está enorme tiene Rubiel. Dios mío, parece una cosa de otro planeta. Bueno, vamos a hacerle lo mejor a Rubio Mosquera camino hacia el Dubai Pro. Vamos a pasar entonces a la página para hablar de Nick Walker. Aquí tenemos entonces a Nick Walker. Amigos, les voy a decir algo que lo dije un corto recientemente. Lo acabo de subir ese corto hace poco. Las técnicas de entrenamiento. Por cierto, sacó esto. Es que él mismo dice que no sé qué fue lo que pasó ese día. Allí se cortó el mismo la cabeza. Pero él pudo arreglar eso. Yo no creo que haya sido la única serie que él sacó. A ver, yo creo que había algo a su cara que no le gustó. Y no quiso volverse a grabar. Y picó eso. Yo no creo que él haya puesto sin ninguna intención esto. Porque él dice que no tiene destreza para grabarse. Pero ustedes pueden observar que se cortó la cabeza completamente. Lo cierto es lo que yo estaba diciendo, amigos. Una técnica depurada. Una técnica perfecta. No asegura que usted sea el mejor de los mejores a la hora de montarse sobre la tarima. Una técnica perfecta tampoco asegura que usted no se vaya a lesionar. Porque evidentemente lo aleja de la posibilidad de una lesión. Pero no lo mantiene alejado completamente de una lesión. Ahora, cuando yo estoy hablando de lo que es una técnica depurada, tampoco lo hace usted ganar una competencia. Esto va más que todo con la genética. Ustedes pueden ver el caso de Ronnie Coleman. El caso de muchos culturistas que no tienen una muy buena técnica. Yo no sé si ustedes han visto a Phil entrenando sentadillas. Phil Heath. No sé si ustedes han visto a Phil entrenando el Jefferson Squad. Nada más horrible para poder agarrar como un referente a la hora de yo querer explicarle a alguien cómo hacer ese ejercicio. Entrena malísimo, amigos. Haciendo las sentadillas. Prácticamente las de Phil son ni siquiera una media sentadilla. Media sentadilla significa la mitad de una sentadilla completa. Paralelo al piso se considera una sentadilla completa. Cuando hablamos de más abajo, paralelo al piso se llama una sentadilla profunda. Pero no completa. Ya se dice que una sentadilla completa es cuando usted pone las piernas paralelo al piso. Pero una media sentadilla es más corto que una sentadilla completa. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Imagínense todo lo que les he dicho y todavía Phil tiene unas piernas, unos quesurales, unos glúteos. Cuando estaba en la menor forma de su carrera, fenomenal. ¿Cómo? Es lo que yo les digo, la genitis. Más no la técnica ni la manera de entrenar. En el caso, como lo dije en el corto, si a mí me da para escoger. Porque por ahí ya vi un video, yo no sé si ustedes lo llegaron a observar. Haciendo una comparación entre Jaddy Chopin y Nick Walker. La gente burlándose de Jaddy Chopin. Evidentemente, si a mí me da para escoger una técnica de entrenamiento, es cógola de Nick Walker. No es cógola de ningún otro porque este chico entrena muy bien. A mí me gusta tratar de lo posible de hacer las cosas bien cuando voy al gimnasio. Pero eso no va a asegurar las cosas anteriores que les dije a usted. Ahora, cuando estaban criticando a Jaddy Chopin por su técnica. Recuerden que cada uno de estos chicos hace lo que mejor a ellos les funcione. Cada quien busca hacer las cosas de la manera que mejor le da resultados. Tengan en cuenta eso. Claro, si vamos a hablar de técnicas, tenemos a Nick entre los número uno de la categoría abierta. Si no es número uno de la categoría abierta, que ejecuta los ejercicios impecables. Pero ya yo les expliqué, por lo menos el caso de Ronnie Coleman. La técnica de Ronnie no era muy buena. Y todavía ninguna de las versiones que ha presentado Nick Walker se acerca a las versiones que mostró mientras ganó el Mister Olimpia Ronnie Coleman. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La genética, la alimentación, la farmacología, la determinación por querer llegar a ser el mejor de los mejores. Pero como les dije, amigos, si ustedes creen que por tener una técnica como la que tiene Nick Walker, van a conseguir todo lo que ustedes desean en lo que es como alcance de metas a nivel competitivo o muscular, no necesariamente hacen. Pero sí les voy a decir, hagan sus ejercicios adecuadamente. Es lo mejor que hay. Evidentemente, ya después que ustedes van agarrando más experiencia, sabrán qué hacer. O lo hacen al estilo Nick Walker, o lo hacen al estilo Daddy Chopper, como Fabian Rabia, o Ronnie Cole. Bueno, amigos, se despide como siempre. Róbaros pedales con la señal de costumbre de XT Labs y la señal de costumbre Paz y Amor. Que el universo los ilumine. Hasta luego. Róbaros pedales con la señal de costumbre.